bueno buenos días buenas tardes buenas noches vamos a ver qué es un web web es un escaneador de puertos que tenemos los servidores web nuestra software de servidor que es el contáneo ya aquí está la dirección pero antes que tener cuidado desactivar el antivirus pero hay que tener cuidado de que se activa el antivirus no te entre nada vale entonces incluso desactivando el antivirus vale vamos a ver qué es lo que pasa ok estas son aplicaciones que hace gente me casi anónima pasión anónima que la verdad es que son muy útiles y se la descarga un montón de éste no cobran ni nada el que iré y demás amigos amigos o lo dicho no lo dicho ahora si tú entiendes los riesgos oye no quiero rechazar que esto es esto es vamos y mira que no es un agujero quiere decir que tú lo puedes mirar y está bien que no me bloquees conservar sido peligroso mantener bueno leeme no sé qué a mí me ha dejado vale y ahora lo único que tengo que hacer es seleccionar los puertos que quiero escanear estáis aquí no y darle aquí y te muestro si hay un servidor web andando hay alguno no luego al instalar igual no igual no mucho no el sal está instalado voy a ejecutar la pase me dice que es para mí esto no es juzgo no juzgo ni uno ni otro aquí te dice el puerto está en el 60 mira aquí está el puerto 3.306 a ver si este me lo mira no no me lo mira custom nada que no que no ah que no le he puesto la ip aquí ahora vale ahí lo tengo el 80 el 443 para qué sirve para ver los puertos que tengo nada más vale efectivamente está en un tabla y las cosas funcionan que si le digo oye mírame a ver si lo tengo bueno esto es una cosita primera cosa éxito no 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 no